¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a leer un cuento de un libro que se llama Mentiras y Moretones, relatos ilustrados, de Pablo Bernasconi, de Buenos Aires. Y este cuento se llama Real. Dice así, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a buscar a otro elefante. Caminó por un estrecho sendero de la selva hasta que encontró una bifurcación con un cartel que decía ¡Otro elefante! Obedeció el rumbo y llegó hasta una gran ciudad. Como era hora pico y ningún taxi le paraba, decidió tomarse el subte. Bajó con cierta dificultad por la escalera, apretujando oficinistas que entraban y salían del transporte. Sacó un boleto y esperó sentado en un largo banco junto a una señora de anteojos y una nena. Los carteles del andén contrario promocionaban una película que ya había visto y no le había gustado. Y un nuevo yogurte. Cuando vuelva lo pruebo, pensó. Llegó su tren, se subió y se tomó de las argollas colgantes porque todos los asientos estaban ocupados. Menos uno que tenía algo pedazoso y le dio asco. De reojo pudo leer en el diario de un joven que el pronóstico sugería lluvias fuertes para el fin de semana. Tengo que entrar la ropa que dejé colgada, se recordó. Bajó del subte apurando el paso por la escalera como para seguir el mismo ritmo de la gente que subía. Caminó seis cuadras y dobló a la izquierda por Kifky. Al mil novecientos sesenta y seis se detuvo ante una puerta verde. Golpeó con la trompa dos veces. Tan, tan. Salió un elefante azul, un poco más grande. Vamos, le dijo el primer elefante. Vamos, pero espera que busco un paraguas, parece que se largan un rato. Los dos elefantes desandaron el camino, subieron al subte, bajaron en la estación del inicio y dejaron la ciudad hasta llegar al sendero de la selva. Como que a la vuelta parece más corto el camino, ¿no? Le dijo el primer elefante. El otro no contestó porque para él era recién la ida. Llegaron hasta el árbol donde los esperaba la tela de araña. ¿Es esta? Preguntó el segundo elefante y enseguida se dio cuenta de que era una pregunta tonta. Sí, subite vos primero, ofreció amable el primer elefante. Subió uno, subió el otro. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Hasta que se dieron cuenta de que eran elefantes y de que era completamente imposible que una tela de araña soportara el peso alrededor de ocho mil kilos cada uno. La tela de araña se rompió y los dos elefantes se desplomaron con un ruido sordo desde unos cinco metros de altura. Qué triste y aburrida sería la vida si fuese real. Bueno, primero les quiero hacer una pregunta. Porque quizás no todos los niños que están siguiendo este cuento han viajado en subte. ¿Saben lo que es un subte? ¿En qué ciudades hay subterráneo? Los invito a que investiguen acerca de eso. Otra pregunta que les quiero hacer es si saben por qué habla de la calle Kifki. Les tiro un dato. Dailan Kifki. ¿Quién fue Dailan Kifki? Otra pregunta para que investiguen. Y bueno, también los invito a pensar qué mensaje les deja este cuento. ¿En qué los hace pensar? ¿En qué los hace reflexionar? ¿Qué cosas se pueden hacer más entretenidas, más divertidas cuando utilizamos nuestra fantasía y nuestra imaginación? ¿Qué cosas podemos cambiar? Bueno, espero sus respuestas, sus relatos, sus ocurrencias y sus investigaciones. Hasta la semana que viene.